Hoy en la mañana pasó algo muy extraño Me levanté como cualquier otro día Me cepillé los dientes Me vi al espejo Y salí de mi cuarto Fui al cuarto de mis papás para decirles buenos días Pero no los encontré Luego fui al cuarto de mi hermana Y lo mismo Y ahora que lo pienso, tampoco vi a mi hermano cuando me levanté Bajé para ver si ya estaba listo el desayuno Pero no estaba ni el desayuno Ni mi familia Busqué en los demás cuartos A ver si los encontraba Pero nada No estaba preocupado Seguramente habrán salido una vuelta Y se los olvidó decirme Hasta que vi la nota que me dejaron en el refri Querido Luis Fuimos al súper Regresamos en un rato Te quiero Hmm, qué raro Esta letra ni siquiera se parece a la de mi mamá Pero bueno, al menos ya sé dónde están Decidí esperar a que llegaran Hora tras hora Y nunca llegaron Ya los estuve esperando mucho tiempo Ya no puedo esperar más Agarré las llaves de mi carro Y fui a buscarlos al súper Pero cuando llegué al súper No esperaba encontrarme con esto No había absolutamente nadie Y menos mi familia No había nadie en los pasillos No había nadie en los helados Ni siquiera había alguien en las cajas Se me hizo muy extraño no ver a ninguna persona Pero bueno, me regresé a mi casa Capaz si mis papás ya estaban ahí Llegué a mi casa y todo estaba igual No había llegado nadie Decidí dormirme otro rato A ver si cuando despierte Mis papás ya regresaron Me despertó un sonido extraño Que venía de abajo Me paré a investigar a ver qué era Probablemente era el viento O no era nada Pero igual Quería asegurarme Mientras bajaba las escaleras El sonido se escuchaba cada vez más fuerte Yo creí que no era nada Hasta que me sorprendí viendo esto ¿Cómo? Todo fue un sueño No han regresado mis papás No han regresado mis hermanos No han regresado nadie Volveré a dormir Mañana será otro día ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Mis papás? Cierto Todavía no llegan Aunque ahora que lo pienso Estoy solo No hay nadie que me diga cómo vestir No hay nadie que me diga qué hacer No hay nadie que me regañe No hay nadie que me mande a dormir Puedo hacer lo que quiera Es hora de empezar a disfrutar esto No hay nadie que me mande a dormir Decirador Nú SEA No hay nadie que me mande a dormir No hay nadie que me mande a dormir Adiós. Mi papá siempre me obligaba a leer, eso ya no importa más. Mi mamá no me dejaba tomar directamente del envase, eso tampoco importa. Ahora que estoy solo, puedo hacer lo que quiera, esto es vida. Ahora que lo pienso, tengo un poco de hambre. Ya sé, ¿qué tal si voy al súper? La vez pasada que fui no había nadie. Y puedo aprovechar para agarrar algunos chocolates, algunas papas y otras cosas. No, ¿qué? El carro no tiene gasolina. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, supongo que intentaré cocinar. Espero no destruir la casa. Parece que se me vino la noche. Bueno, ¿qué podría hacer de cenar? ¿Qué sé hacer? ¿Y si me hago un cereal? No, no es de mañana. Piensa, piensa. ¿Qué me puedo hacer? Ya sé, me voy a hacer una sopa. No quedo tan bien. Bueno, creo que ahora me desvelaré jugando videojuegos. ¡Aah! Creo que ya jugué demasiado. Me voy a dormir. Otro día más viviendo en el paraíso Viviendo solo, sin que nadie me pueda decir nada Haciendo lo que yo quiera Bueno, voy a jugar videojuegos No, ya me aburrí de los videojuegos Mejor voy a jugar otra cosa Pero no me voy a jugar otra cosa No me voy a jugar otra vez Extraño mucho a mi familia Ya me aburrí de estar solo Tengo que descubrir qué pasó con ellos Voy a investigar en varios foros de internet Por qué desapareció la gente Y con suerte pueda saber dónde está mi familia Busqué en todos los foros de internet posibles Preguntando sobre desapariciones repentinas Ya estaba perdiendo las esperanzas Nadie me contestaba ¿Acaso desaparecieron todas las personas del mundo? Estoy destinado a vivir por siempre en la soledad Hasta que un usuario anónimo me contestó esto Sé lo que le pasó a todo el mundo Y sé dónde puedes encontrar a tus papás